Hola amigos míos, ¿qué tal? Bien, hoy les voy a mostrar dos máquinas que sin duda yo creo que le están quitando el trabajo al ser humano aquí en los Estados Unidos. La primera realmente no sabía qué cosa era. La segunda ya sabía que era, pero no lo había visto en persona. Bueno, espero que disfruten el vídeo, bien cortico, pero interesante. Dejen sus comentarios aquí abajito. No olviden suscribirse, denle like y compártelo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Miren esto caballero. Esto limpia piso ahora, solo. Bueno, yo no sé si esto limpia piso o esto es una cámara de seguridad. Cámara de seguridad caballero. Voy a buscar mi papita. Bueno, y yo que pensaba que limpiaba piso, que era una cámara de seguridad y resultó ser un escáner que escanea todo lo que son las tarimas y así ayuda a los empleados a rellenar los estantes cuando quedan vacíos. Y bueno, esta máquina, por lo que estuve leyendo, también mantiene registro de las ubicaciones de todos los artículos en la tienda. Esperemos que solamente sea eso y no sean como equipos espías. Podríanme ustedes que piensan en los comentarios sobre este equipo y sobre sus funciones. Así aprendo yo también un poco más. Seguimos para el próximo equipo. Miles, look a go. Yeah. Se van a chave a solita. Oh, look. Yeah, it's working. I can't try to look for. ¿Qué más quisiéramos tener eso, no? No hay que sudar. ¿Cómo vamos a ir aquí? Pero miren cuánto cuesta. Sasha, come on. Y aquí viene. Se conecta solo a su cargador. Para acá está. Como caballero, a comprarlo en Lowe's. Bueno, la verdad que esta chapeadora remota se ve bien buena. Solamente hay que tener los mil quinientos y tantos dólares para comprarla. A lo mejor se puede comprarla a plazo. Nadie sabe, pero es una deuda más. Pero yo pienso que sería ideal tenerla en el patio de nosotros para chapear. Solamente mirar cómo funciona. Bueno, estamos aquí debatiendo sobre la tecnología. Saludos y Dios me los bendiga siempre. Bye, bye. Saludos y Dios me los bendiga siempre.